Música Bueno, en realidad me enteré de lo que está pasando con el río de esta, no sé mucho, pero me enteré de una fumigación que están haciendo por unas cosechas de papa. En realidad me llama la atención que todo esto se haya difundido mucho ahora porque yo había escuchado rumores hace 7 años que vivo en Capilla del Monte y siempre vine a este río y ya se comentaba en ese momento que la cuenca estaba siendo contaminada, pero nunca teníamos la certeza de que fuera así. Hoy se sabe esto y la verdad me preocupa muchísimo porque son muchos niños que yo conozco, amigos, viven acá, nosotros mismos que disfrutamos de la naturaleza y estoy muy conmovida con todo esto, porque me da mucha pena que se contaminen los ríos porque es lo que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos y lo que disfrutamos nosotros, es la vida. Música Bueno, yo en lo personal pienso que es muy importante que nos movilicemos todos con una causa tan importante que nos afecta, que es la contaminación del río así como la contaminación del ambiente. Yo en particular que vengo acá prácticamente 3 o 4 veces por semana en verano como una alternativa de creativo para mis hijos, me parece súper importante que empecemos a tomar conciencia y a participar, más allá de que quizás no nos toca directamente pero el agua pasa por un montón de lados y llega a nuestros hijos, ¿no? Entonces es sumamente importante que nos comprometamos y nos involucremos, ¿no? Más allá de que nosotros no dejemos basura en este lugar se trata de otra cosa, se trata de ir un poco más profundo y de que quizás los que tienen mucho más poder que nosotros con la lona y el mate no nos arruinen esas tardes, ¿no? Pienso que es un poco eso quizás por salvar su producción nos vamos a quedar con este lugar vacío pienso que eso es lo que más les afecta en este momento. Y bueno, hoy vinimos a compartir del río y ya en un ratito nos vamos a ir todos para allá, a participar de la movida. Bueno, vinimos a apoyar esta manifestación que se hace, ¿no? Digamos, algo así. Bueno, por esto, por lo que ustedes ven acá, mis hijos vienen al río, disfrutan, pescan, se bañan. Está buenísimo y la verdad que queremos que siga igual, que siempre. Que, o sea, no por gente que se llena de plata vamos a contaminar los ríos. Entonces, eso venimos a apoyar. Bueno, lo que está pasando acá es importante porque es raro. Es raro que se junten pueblos de toda esta zona por una causa que tiene que ver con todos, que es el agua. Un agua que corre desde la cumbre, desde la fuente misma de este río que pasa por acá, por San Esteban. Son un montón de músicos que han venido de varias partes a dar su testimonio, a cantar, a festejar, a celebrar la posibilidad de juntar gente que, como les digo, es difícil que se junte para una causa tan específica, tan puntual y tan trascendente. Creo que estas movidas son importantes porque considero que los cambios vienen de abajo. Ya estas políticas que nos tocan vivir son viejas y, bueno, creo en esto, en las personas que nos juntemos para promover estos cambios. Bueno, estamos juntando firmas con un petitorio para que no se fumigue más este río. ¿Sí? Para que todos sepamos que en este río venimos a disfrutar con los chicos, con la familia. Estaría bueno que no se contamine más. No, está bueno que no se fumigue el río. O sea, para que se mantengan los paisajes todos como... Se contamina todo y después se muere todo. No sé. ¿Ustedes chicos tienen que ir a operar algo? Aquí estamos en San Esteban, en el Valle de Punilla, 31 de enero. Estamos escuchando realmente lo que es un evento, un movimiento de gente realmente interesada por visibilizar, por tomar conciencia de lo que está ocurriendo en este momento en nuestra cuenca. ¿De qué se trata lo que está ocurriendo en nuestra cuenca? La cuenca es de una producción forzada que funciona a agrotóxicos y plaguicidas. Una plantación de papa cerca de la cumbre. Esta plantación son 70 hectáreas a cargo de un papero que él se considera que está en regla con su producción, con lo que está fumigando. Y lo que se intenta acá, en estos pueblos, en estas localidades, que empieza la cuenca desde la cumbre hasta Cruz del Eje, se intenta tomar conciencia de la magnitud de lo que implica la contaminación de este río que tengo atrás. Justamente el río Dolores es uno de los ríos más limpios que tenemos en esta zona de esta cuenca. Y el interés de cada poblador, cada vecino, cada persona que está viviendo y se ha venido a vivir en esta zona, es mantener nuestro ambiente sano. De esta manera queremos convocar y convocamos en este día como un punto bisagra. Un punto bisagra para tomar todas las ideas, todas las estrategias. Por eso estamos haciendo una firma de petitorio, aparte de lo que buscamos con esto de aunar ideas en la zona, de firmar todo un pedido para que esta cuenca sea libre de agrotóxicos, fundamentalmente para tener el ambiente sano. Es emocionante ver a todas las personas de distintos estamentos de la sociedad reunidos acá a pedir por el agua. El agua nos unió y bueno, y nada, y vamos a seguir unidos. Estamos tratando de llevar esto lo más alto posible, necesitamos que se terminen las fumigaciones, todavía no se terminaron, y vamos a terminarlas. Nosotros somos una cuenca turística, no somos una cuenca productora de alimentos a nivel industrial. La producción de alimentos local es una producción familiar, es una producción orgánica, no tiene que ver con la zona sur de la provincia de Córdoba. Nosotros somos un pueblo turístico, que amamos nuestros ríos, y no solamente por nosotros, sino por nuestros niños. El artículo 41 de la Constitución dice que tenemos la responsabilidad de cuidar el ambiente, y también dice que tenemos la obligación de subsanar nuestros errores. Nosotros por inconsciencia hemos cometido un montón de errores, y ahora necesitamos subsanarlos porque ya no tenemos tiempo para seguir cometiendo errores, porque nuestros niños no van a tener un mundo ni siquiera parecido a lo que tenemos nosotros, que ya se está poniendo bastante feo. Vivimos en un lugar que fue devastado por el supuesto progreso. Esto significó que los lugares donde nosotros nos criamos hoy son basurales, aguas contaminadas, napas contaminadas, gente hacinada por la falta de planificación. Yo creo que este movimiento que está surgiendo aquí en esta zona nuestra norte del Valle de Punilla, me parece muy importante, porque no solamente es un grupo de gente que está luchando para sostener nuestro ambiente, sostener el ambiente sustentable y el ambiente que todos queremos, sino que se ha abierto el abanico. Esto significa que mucha más gente está tomando conciencia que si nosotros no cuidamos nuestro ambiente, estamos sonados. Participar de este encuentro es una mezcla, ¿no? Una mezcla de esa tristeza que nos producen las causas de estos encuentros, de estas luchas, pero también se nos mezcla la alegría de encontrarnos con toda esta gente. Es mucha la gente que está participando, que se está encontrando, que tiene su corazón tocado por estos conflictos. Cuando escuchó, cuando se enteraron que nuestro río Dolores y nuestra cuenca estaba en peligro, ha reaccionado, se ha despertado, se ha convocado, se ha organizado, y hemos podido llegar a este encuentro y además a otras instancias como las denuncias. Así que un poco expresar esa mezcla de tristeza y alegría, ¿no? Quiero quedarme con esa segunda parte de la enorme alegría que a partir de ahora cada uno de nuestros pueblos que en esta instancia nos venimos juntando y que se han encontrado hoy, y que por suerte están todos los pueblos de nuestro Valle de Punicia y de nuestra cuenca, hoy creo que comienza una nueva etapa, ¿no? De un despertar, de comunicarnos entre nosotros, de integrarnos, de entender lo que nos une, que es precisamente nuestro río, nuestra agua, nuestra cuenca, nuestras sierras. Que hoy estamos honrando a todos los que hicieron su trabajo, el que juntó 20 firmas hace 10 años y nadie le dio bolilla, el que sufrió algún ataque sin ser entendido de lo que estaba pasando, todos pusieron su grano de arena y hoy estamos honrando eso, porque si todos los que trabajaron antes no lo hubieran hecho, hoy no estaríamos nosotros acá. Entonces, gracias, honrando todo lo que pasó para poder seguir trabajando todos juntos, en red, todas las tribus juntas, eso es lo único que va a hacer cambiar las cosas. Gracias. Bien, quizás fue una burla del destino, pudiste abrir la puerta equivocada, pudiste estar sin ver. La razón y el motor, que pudo ser distinto, ya será que será que puede ser distinto. Pudiste estar sin ver. Gracias. 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 Gracias.